El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una cava con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a hacer los contratos más caros de la nueva caja. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas en la que me he metido y lo que podemos ganar y perder. Este vídeo es una barbaridad, creo que de hecho no habrá ningún vídeo en toda la comunidad de Counter Strike haciendo este tipo de contratos. Así que por favor, reventad el vídeo al like y comentad si os ha gustado porque como digo, este vídeo viene cargado. Vamos a hacer 4 contratos, aquí tenéis las armas y menos mal que me puse a comprar estas P2000 pronto porque me ha salido bastante más barato de lo que está ahora. Estas armas que va a ser el último contrato para buscar el AK-47, el M4A4, Star Trek Factory New, están a 150 euros y cuando las compré yo estaban a 100 euros. Una auténtica barbaridad. Así que nada chicos y chicas, vamos a empezar, de hecho vamos primero a intentar conseguir la Doodle Lord pero en Factory New. Como sabéis nos ha tocado muchísimas veces la Doodle Lord, 4 veces, de hecho una Star Trek algo desgastado, dos Minimal Ware y una si no me equivoco Battle Scarlet. Pero yo lo que hago y yo lo que quiero es un contrato en el cual nos salga Factory New. Tenemos un 33% de que nos salga el AWP Doodle Lord en Factory New, eso sería ganar más de 100 euros chicos y chicas porque actualmente está a 213. Hemos invertido 100 euros en este contrato, si nos sale tanto la P2000 como la UMP perderíamos 30, ¿vale? Así que por lo tanto es o ganamos el doble o perdemos 30 euros, tampoco estaría tan mal en el caso de que nos salga rana. Así que vamos al lío, primer contrato, 100 euros invertidos, 3, 2, 1, nos toca la P2000, guay, sí chicos y chicas, lástima, qué putada. Era el contrato más barato, nos quedamos así, son 30 euros perdidos. Ahora vamos a por el contrato Star Trek, ¿vale? Es exactamente lo mismo lo que pasa chicos y chicas que en este caso vamos a poner 5 de esta colección, por lo tanto tenemos un 50% de que nos salga la UMP, la P2000 y la AWP y otro 50% de otra colección, ¿vale? ¿Por qué motivo hago esto chicos y chicas? Porque si nos toca cualquier arma, ¿vale? De la colección ganaríamos dinero. Si nos toca la P2000 y la UMP ganamos como 10 euros. Si nos toca el AWP nos cuadruplicamos básicamente porque son 450 euros. Y si nos toca la vereta doble, melondrama, la fama o la MP7, perdemos una barbaridad. AWP, triunfamos. La UMP y la P2000 nos quedamos igual. El resto, puta mierda, básicamente. Segundo contrato, 50% en 3, 2, 1. P2000 Star Trek. Bueno, nos quedamos igual. Como veis, estado Factory New, chicos y chicas, en lo que estamos buscando. Arma que vale actualmente 144 euros y habíamos invertido más o menos lo mismo en el contrato. Ok, 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 turno chicos y chicas de conseguir, en este caso, el AK o la M4. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer chicos y chicas? Vamos a poner 5. Bueno, ¿puedo poner 6? Porque me ha tocado la P2000, ¿no? Vamos a poner 6. Más probabilidades, chicos. 4, 5 y 6. Voy a poner, así tenemos un 60% de que salga la nueva colección. Sería cada arma, ¿vale? Factory New, según estoy viendo ahora, 60 euros, ¿vale? 60 euros. Y voy a poner el AUG, este en palo, que está en Factory New, ¿vale? Entonces, chicos y chicas, os explico. Si nos toca el AK, actualmente está a 460 euros cuando estoy grabando el vídeo. Si nos toca el M4A4, está a 618, por lo tanto nos interesa más. Si nos toca tanto el M4A4 Neonar como el MP7, palmamos mucho dinero. Pero en este contrato, en teoría, he invertido, pues claro, serán 360 euros. Por lo tanto, AK sería ganar 100 euros y M4A4 sería ganar unos 250-260 euros. M4A4 Otaku o AK 47, holográfica brutal, 60% en 3, 2, 1. ¿Estamos hablando que esto vale 10 euros? ¡Y ahora viene el gordo! ¡Y ahora viene el gordo! De hecho, lo voy a volver a hacer 60% porque estoy cagado. Mismo contrato que antes, pero en este caso, ambas armas, esta Factory New, cuando estoy grabando el vídeo, o sea, un día después de que salga la caja, se venden a 1.600, 1.700 euros. 60% tenemos de que nos salga el AK o el M4A4. En este caso, ambas están al mismo precio. O sea, en cuanto se ponen, se venden. Necesito ahora mismo que me enviéis fuerza. 3, 2, 1. ¡Ah, no! ¡Creo que era el Otaku! ¡Uh!